Amigos de la revista 15 minutos, para mí es un gusto darle la bienvenida a nuestro país al exponente de la música regional más importante del momento mexicano. Bienvenido aquí a Colombia, Cristian, ¿cómo va todo? Muchas gracias, todo bien, todo bien. Ha sido un recebimiento muy bonito el que me han dado todos mis colombianos, todos aquí en Bogotá, súper emocionado ya. Me siento muy bonito porque yo creo que el sueño de todo cantante, todo músico, los Latin Grammy, es el premio más grande que hay, si me explico. Entonces a los 19 años me motiva mucho porque si no gano, o gane o pierdo, me siento un ganador. Simplemente me motiva mucho para seguir dándole música de calidad a mi público, música de corazón para que nos sigan pasando cosas tan bonitas como esas. Y yo amo hacer música, yo amo cantar a toda mi gente, entonces simplemente lo llevo como normal. Yo canto sin mi público, yo no más soy un cantante y gracias a los fans me hacen artista, como lo llaman. Cristian, ¿con qué cantante colombiano te gustaría compartir escenario o hacer un featuring? Con Jesse Uribe me gusta mucho la música de él y veo que es muy querido aquí en Colombia, tiene un libro muy bonito, me tocó conocerlo en un concierto pasado. Y yo he encantado de trabajar con él, es compositor, entonces estaría para hacer algo juntos. Vamos a estrenar este tema que se llama No te contaron mal, es lo más reciente que traigo, quise hacer algo fresco, algo que no hayan escuchado en mi voz, que no hayan escuchado en la carrera de Cristianogal. Y también que tuvieron la esencia un poquito más de Colombia, de la música popular, porque nosotros somos música regional micano, en que hacemos lo mismo, somos muy diferentes en cuanto a la manera de hacer la música, interpretarla, todo ese rollo. Entonces hice una mezcla y la verdad que le gusta mucho a la gente y se me tiene muy contento. A tomen gente de 15 minutos, muchas gracias por todo el apoyo y por todo el cariño. Los invito a que me sigan en las redes sociales para que estén pendientes de todo lo que voy a estar haciendo estos días. En Instagram, que es donde estoy más activo, es Cristian Nodal, que es Cristian con H, en Facebook Cristian Nodal MX, en Youtube Cristian Nodal Bebo y en otros protocolos Cristian Nodal. Y él es un pedacito. Adiós amor, me voy de ustedes y esta vez un ratito. Nos vemos mi gente. Adiós amor, me voy de ustedes y esta vez un ratito.